...tradicional encuentro de Nuestro Obispo, de Don César, con los medios de comunicación en Navidad. Primero, Don César, Nuestro Obispo, hará un pequeño balancro, porque ha sido este año 2023, en nuestra diócesis. Y después, pues estará abierto a, no sé si vuestras preguntas, o vuestra pregunta, porque ya sabe cuál va a ser la pregunta oficial de este encuentro. Así que, bueno, una vez que haga ese balance, pues ya os atenderá a todos, ¿vale? Muy bien, pues bienvenidos, buenos días a todos. Y como ha dicho Laura, este es el tradicional encuentro con la prensa, así que, sentíos en vuestra casa. Yo os digo aquí lo que ha sido de más importancia a lo largo de este curso. Empiezo por lo que es de mayor esperanza, tenemos un diácono nuevo, que ahora está estudiando en Roma. Es Alberto Giannis, ha estudiado en Salamanca, todavía no ha terminado los estudios. Pero fue ordenado de diácono y le mandé a terminar los estudios a la Universidad Gregoriana de Roma, que va a estudiar teología espiritual y vive en el Colegio Español, que es donde viven los seminaristas, los que ya han acabado sus estudios institucionales. Después, otra cosa importante que me llevó bastante tiempo el año este curso, ha sido la visita pastoral al arciprestado de Aillón, Riaza, que lo conocéis muy bien, mejor que yo, con bastantes pueblos, pueblos muy pequeños, pueblos medianos, pueblos grandes, como es Riaza y Aillón, y donde tuve la oportunidad de conocer bien las necesidades de las parroquias de esos pueblos. Allí están los bellísimos pueblos rojos y negros, los rojos, con esa piedra roja y los negros de pizarra. Y si estuve con los sacerdotes, naturalmente, me acompañaron a todos los pueblos, y aunque en uno solo me encontré una señora muy mayor, doña Nati, pues a ella la visité, que me invitó a su casa y a conocer la cocina de suelo, en la que estaba preparándose su comida y su cena, y que me invitó, pero no pude quedarme, ¿no? Quiero decir con esto que aunque a veces en los pueblos hay muy poca gente, pues el obispo tiene la obligación pastoral de visitarlos. Después, otra cosa también que merece destacarse es la apertura del Palacio Episcopal, que como sabéis, con la dichosa pandemia, pues tuvimos que cerrar, y la novedad de la apertura es que el cabildo catedralicio, con un convenio que ha hecho con la diócesis, pues lo ha asumido la dirección, y se hizo la reapertura. Estamos muy contentos, porque parece que esta solución de que el cabildo, lo que ya gestiona la catedral, gestione también el palacio, pues está dando muy buen resultado. Luego, como sabéis, pues hay un lugar destacado, de parte expositiva, y luego se pasa por las salas nobles del palacio, que curiosamente es lo que más le gusta a la gente, ver cómo vivían los obispos de entonces, a mí eso me llama mucho la atención, pero así es. En plan del patrimonio, se restauró el camarín, como sabéis, de la Virgen de la Fuencisla, que quedó muy bien. Yo entregué el báculo que me había regalado, a su vez, a mí, la abadesa del cister, cuando se marchó, me regaló su báculo pastoral. Ya sabéis que el cister era de los pocos monasterios que todavía tenía abadesa mitrada y con báculo. Ella me regaló el báculo y yo se lo entregué a la Virgen de la Fuencisla. Se ha restaurado también la Torre de San Martín, como habéis visto, con tantos andamios. Y luego otras restauraciones, que merece la pena destacarse, de pueblos donde la gente, gracias a la generosidad de los feligreses, pues han podido hacer bastantes restauraciones, bien de tejados, de humedades, de parte de la Iglesia, la sacristía, el suelo en alguna de ellas. Por lo que se refiere a la juventud, ya que vosotros sois todavía jóvenes, excepto alguno, bueno, pues tuvimos la JMJ de Lisboa, que resultó muy bien. Yo fui con todos los obispos y después tuve, no sé si, dos intervenciones en el grupo de Castilla y León. Tuve una reunión con todos los jóvenes de Castilla y León y luego tuve otra, que es lo que llaman las catequesis, pero que era catequesis y misa con el sacramento de la reconciliación. Los jóvenes estuvieron muy bien, estaban muy contentos y muy bien atendidos, han venido encantados de la acogida de las familias, que ha sido fenomenal, y los obispos estábamos retirados de ellos porque, claro, tenemos que estar en un hotel a disposición de que nos llevaran a los diversos sitios de las catequesis, y estábamos allí en Lisboa, muy bien, y ahí venían y íbamos a los lugares donde estaban los jóvenes. Luego ya me imagino que seguiríais por los medios, que resultó bien, y es una esperanza muy grande porque la verdad es que fue un millón y medio de jóvenes, según los cálculos. Y luego continúa también aquí, el otro día, precisamente, el día de mi cumpleaños, pues yo tuve una reunión con los jóvenes que se reúnen habitualmente, son unos jóvenes universitarios, un grupo mi majo, que lo lleva la delegada del Pastoral Juvenil, también en colaboración con la Pastoral Universitaria, estuvimos tocando el tema de la esperanza, porque como estamos en Adviento, pues era el tema que tocaba, y seguimos con el proyecto de Life Team, que es para adolescentes, fundamentalmente, para adolescentes y primera juventud, y lo estamos intentando, pues eso, implantarlo, porque como ya sabéis que en Segovia, pues hay mucho envejecimiento, en la diócesis en general, pues no cuesta mucho lo de los jóvenes. A esto uno, lo del seminario, gracias a Dios, tenemos dos seminaristas, uno, que a mí me da mucha alegría poder decirlo, pues ha salido de cuando abrimos el seminario menor, que como sabéis, vinieron pocos, porque no pueden venir muchos, el seminario menor no es como los antiguos, es un seminario abierto, los fines de semana se van con sus familias, ¿no? Bueno, pues uno de esos chicos, pues Antonio, ha entrado ahora en el curso que se llama Propedéutico, es de preparación para los estudios institucionales. Y luego tenemos uno mayor, de 50 años, un matemático, muy majo, David, que también ha dicho que él quiere servir a la iglesia como sacerdote, y ahí están los dos, ¿no? En Roma, precisamente, en el encuentro que tuvimos con el Papa, ahora en noviembre, que tuvimos, pues hablamos precisamente de los seminarios, de la necesidad de buscar una fórmula de seminario que sea la más adecuada a los tiempos actuales, habló también el Papa de los seminarios menores, de muchas cuestiones que a los obispos naturalmente nos preocupan. Aquí, como sabéis, aunque está el rector del seminario, que es Juan Cruz, que es el rector, el encargado de los seminaristas, y está en relación con el rector del Teologado de Ávila, donde tenemos los seminaristas diversas diócesis, porque, claro, yo tener aquí dos, un seminario para dos, pues la verdad es que no hay vida comunitaria, no hay, y por eso la unión de muchas diócesis en un seminario que se llama supra-diocesano o inter-diocesano, pues es una fórmula que se está estudiando con el fin de que los seminarios tengan experiencia de vida comunitaria. Nosotros estamos muy contentos en Ávila, porque allí está Zamora, está Salamanca, Valladolid, porque tienen un grupo suficiente, está Ciudad Rodrigo, está también Badajoz, está Ávila y está Segovia. ¿Y alguno más? Zamora y Plasencia. Y luego, de nombramientos, pues últimamente hemos hecho unos nombramientos para diversas delegaciones episcopales y los tres son seglares, así que esta idea de que los seglares tienen que, bueno, que se viene diciendo desde que yo soy cuna, o sea, que no es ninguna novedad, lo que pasa es que como vamos todos tan lentamente, bueno, pues en la librería diocesana, si habéis visto, hay un cartel que se ha puesto, hay una persona que ha asumido la dirección de esa revista, de esa librería, de hecho, se ha hecho ahí una presentación de un libro, se pretende que la librería sea un poco de lugar de encuentro, si alguien quiere presentar un libro, pues que lo pueda presentar, habrá también comentarios de novedades, de libros nuevos que han salido, en el apostolado seglar he hecho también un cambio y ha sido un chico, bueno, ya es chico todavía, es soltero, es joven, es muy majo, Jesús Pascual, que ha hecho derecho, y periodismo, y derecho, está haciendo algo así, está haciendo algo, bueno, pues es de comunicación y le hemos nombrado director, secretario, director del secretariado de la delegación de Agosto Lado Seglar, y luego en patrimonio también el párroco de Cuellar, cambié, le cambié, le nombré porque el párroco anterior de Cuellar le he dado un año sabático, tuvo un infarto, don Fernando Mateo que estuvo antes en Nueva Segovia y le dije que descansado un año, le di un año sabático y está en Roma haciendo un curso ligero y estudiando, entonces tuve que hacer cambios y ahí ha ido don Alberto que era el delegado de aquí de patrimonio, entonces se ha nombrado a otro seglar, José María Rubio, que es también guía en la catedral y es el encargado de patrimonio. Y luego de celebraciones, pues ha habido el centenario de la coronación de la Virgen de la Aparecida, que le dieron mucho bombo, a mí me dio pena que no fuera un verdadero año jubilado, pero bueno, era centenario de la coronación y cuatrocientos años de la aparición de la Virgen, entonces lo han celebrado con mucho bombo y platillo y predicadores de campanillas de los de entonces, entonces, pues esto ha salido muy bien y luego también naturalmente, pues todo esto está enmarcado en una imagen de la diócesis que queremos que no sea estética, sino real de la diócesis que acompaña a los diócesanos, que acompaña a los cristianos, a las familias, que quiere ser un signo de apertura a las personas que buscan a Dios, a los indiferentes, a los que tienen sus dudas, a los cristianos que también pasan por sus crisis, la Iglesia está llena de diversos tipos de personas, creyentes, no creyentes, practicantes, agnósticos, pero que todavía tienen vínculos con la Iglesia, pues nosotros queremos que la Iglesia esté abierta a todos, ¿no? En el campo de la diócesis, pues en el Consejo de Asuntos Económicos, pues revisamos cómo va la economía, etcétera, procuramos hacer inversiones sostenibles para la financiación de la diócesis, hemos creado una comisión, ya lo dije, creo, el año pasado, porque ya se creó, de sustentación de la diócesis y queremos animar a la gente a que contribuya en todas las necesidades de la Iglesia, porque son muchas y la verdad es que como son tantas, pues no llegamos, cuando la gente te pide ayudas o hay que hacer otras cosas, incluso proyectos pastorales, pues nos cuesta y queremos sobre todo meter en la gente la idea de que es preferible, vamos, las colectas que se hacen en las patroces están muy bien, pero si llegáramos a hacer una suscripción bien anual, bien trimestral, bien mensual, con eso nosotros podríamos hacer mucho mejor los presupuestos y atender mejor a las necesidades o la página esa que se abrió en la conferencia episcopal, dono a mi iglesia, ¿no? Bien, pues por ese lado estamos caminando y luego pues el día de mi cumpleaños naturalmente pues yo presenté mi carta de emisión que es lo que estaréis todos diciendo a ver cuando me da la carta de emisión pues ya está, ya la tiene la paloma mensajera que es el nuncio y os lo leo para que veáis lo que dice el código de derecho no es obligatorio pero se ha hecho prácticamente obligatorio es el 401 me parece el canon al obispo diocesano que haya cumplido 75 años os enseño el carné o se le ruega es un ruego que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias se ruega encarecidamente al obispo que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo o sea como os decía es un ruego que prácticamente se ha hecho norma el sentido que tiene esto fue muy discutido en el concilio vaticano segundo pero es una cosa muy lógica ¿por qué se discutió tanto? porque antes el obispo permanecía en la sede hasta que se moría ¿por qué? ¿porque se aferraba a la sede? ¿porque quería estar como se dice ahí en el poder? no, sino porque la idea del vínculo del vínculo que se crea entre el obispo y la diócesis hace que sea para siempre es como un padre de familia de diócesis pues no se jubila un padre de familia esta es la idea teológica que hay en esto en todos los obispo por eso hubo debate pero ganó en el debate la idea de que naturalmente a los 75 años puede tener uno pues muchas más yo las tengo deficiencias de salud puede tener flojera puede tener ya pues una cierta incapacidad para gobernar y tener todos los asuntos entonces se impuso la idea de que los obispos lo hicieran y yo lo he hecho con toda tranquilidad y sin ningún problema he entregado al señor nuncio la carta y el nuncio pues hará las gestiones con el con el santo padre ¿no? y bueno pues eso es todo lo que os tenía que decir ahora podéis preguntar lo que queráis y lo que os parezca ya os ha resuelto la primera duda ya os ha resuelto a partir de ahí la siguiente uno de los precedentes más cercanos es el de la diócesis de Valencia una vez producida la renuncia ha habido más de un año ¿no? o sea que un anterior obispo se ha hecho cargo de la diócesis no sé que no sé si la pregunta es que espera o que le gustaría o si en su reciente viaje a Roma hay corrientes o costumbres en este sentido bueno este aquí dice una cosa que dice el sumo pontífice el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias es decir las las previsiones de las diócesis son todas muy distintas ¿cómo se actúa? por ejemplo en Mallorca ha presentado el obispo yo creo que hace unos meses su división y el papa le ha confirmado con un tiempo fijo le ha dicho permanece dos años más la situación de Mallorca pues era concreta y exigía una medida así ¿no? en otros casos yo he estado en la diócesis de Madrid cuando son sedes cardenalicias pues a los cardenales se les tiene como una especie de 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 trato en este sentido yo no lo entiendo así pero bueno así es como se trata de trato mejorable mejor ¿no? y entonces les dejan más tiempo pues dos años estuvo el cardenal su tío dos años y medio cardenal rojo ya no me acuerdo bueno y ahora el cardenal Osoro no ha llegado tampoco a los tres años que se supone que suele empezar un cardenal ¿no? entonces el papa ¿qué hace? estudia la diócesis hace consultas ve cómo está la diócesis y según eso pues toma la medida la medida más oportuna ¿no? que puede ser al de Alcalá de Henares por ejemplo le recibieron la cogieron la renuncia en dos meses y en otros a veces en otros han nombrado como ha sido ahora el de que a mí me ha llamado mucho la atención es una cosa muy extraña el de la archidiócesis de Badajoz pues ha presentado su renuncia y en lugar de nombrarle ya un sustituto le nombran un coajutor con derecho a sucesión quiere decir que sigue estando el obispo que ha renunciado don Celso y ha venido uno que tiene derecho los auxiliares en las diócesis no tenemos derecho a sucesión nos pueden nombrar pero los coajutores cuando les nombran tienen derecho a sucesión entonces en Badajoz curiosamente el titular actual ya ha presentado su renuncia y el Papa en lugar de acogerse acogerla pues le nombra uno para que le suceda que me imagino que será en breve tiempo entonces cada diócesis es muy distinta muy distinta porque además el Santo Padre y el Nuncio pues hacen las las consultas y nada pues uno está a disposición de lo del Papa de lo del Papa Diga ¿Cómo se encuentra de Fuerzas? Bueno yo me encuentro de salud bien pero sé que el golpe que tuve en la enfermedad del año 2019 pues fue serio y bueno no es en aquel momento tengo que ser sincero cuando vi que yo estaba cuatro meses hospitalizado pensé presentar mi renuncia porque dije de aquí o no salgo o salgo tocado de gala y luego le pregunté al médico ¿usted cree que yo estoy capacitado para para seguir? Sí, sí no se preocupe usted tiene que reposar ahora tiene que hacer convalecencia y luego gracias a Dios he podido hacer la vida completamente normal pero vamos estuve en un tris de decir esto es una llamada de Dios para que y ahora mismo pues que digo pues estoy bien de salud hago la vida normal de vez en cuando tengo algunas cosas que todo el mundo tiene me tienen que operar de cataratas por ejemplo pero bueno sé que eso se hace en cuatro días a mi madre yo la vi entrar y salir al quirófano con 84 años y creía que ni la habían operado y estoy hablando ya de y entonces de salud me encuentro bien pero claro te van fallando las fuerzas te falla también la capacidad de estar en todas las cosas es muy normal que esa edad se haya una edad de júbilo y hablaba para en cuanto a decisión del Papa me das un vaso de agua por favor si que tiene en cuenta y debe hacerlo así las particularidades de la diócesis cuáles diría usted las más las más peculiares pero lo más distintivo de la diócesis bueno pues yo desde el tiempo que llevo aquí por la experiencia y por la la relación que tengo con los vicarios que la conocen mejor que yo pues yo creo que esta diócesis tiene un problema que todos conocemos que es la falta de vocaciones como pasa en todo Castilla y León que eso nos ha hecho nos ha obligado pues a coger bueno ya estaba desde el tiempo de don Antonio Palenzo de Nacis y han venido sacerdotes de otros países para ayudar para echar una mano o para estudiar viene muy bien pero claro eso no da una estabilidad a la diócesis la estabilidad requerida con un clero propio etcétera entonces ese es un punto al ser una diócesis envejecida la esperanza en la juventud pues es muy relativa pues porque claro cuando las diócesis de hecho en Andalucía donde hay más juventud hay más vocaciones porque es así esta diócesis también pues necesita adecuar que es lo que estamos haciendo ahora en el Consejo de Gobierno adecuar las estructuras que tenemos a la realidad de la diócesis porque a veces podemos vivir con unas estructuras anquilosadas que no sirven y conviene adaptarlas a lo que realmente tenemos la distribución del clero por ejemplo es un tema muy claro que tiene que estar distribuido según el porcentaje de población de la misma diócesis esta diócesis tiene una cabeza muy grande que es la capital después tiene unos núcleos de población también grandes pocos y luego pues hay de todo desde pueblos de 10 habitantes de 6 habitantes estoy hablando durante el año porque luego en verano crece entonces estos problemas yo creo que son los problemas fundamentales aparte luego de la evangelización que hay que ir haciendo y que nosotros en los proyectos pastorales de cada 3 años lo vamos recogiendo nos preocupa mucho la familia la estabilidad familiar la familia como núcleo de la vida de la diócesis con los problemas que la familia tiene nos preocupa la secularización de la sociedad vosotros conocéis también mucho mejor que yo como es el obvio entonces todo esto pues hace que el perfil de la diócesis sea determinado y que el papa al hacer sus previsiones bueno el papa como podéis comprender no lleva todas las diócesis en una agenda sino que es que hay una congregación que es la que hace todo esto que se llama congregaciones o dicasterios significa ministerios del papa pues la congregación de obispos es la que se encarga de recibir las informaciones para cuando una sede queda vacante entonces cuando queda vacante no cuando renuncia al obispo esta diócesis tiene todavía en mi persona obispo propio yo he renunciado pero sigo siendo obispo con toda la plenitud de la autoridad si ahora por ejemplo mañana nombraran a un obispo yo pasaría a ser administrador apostolico porque ya hay un obispo electo todavía no gobierna no puede gobernar hasta que tome posesión pero yo paso a ser administrador apostolico con todos los derechos que es muy parecido al del obispo y luego paso a ser obispo emérito cuando el obispo siguiente toma posesión de la cátedra entonces yo seré obispo emérito de Segovia en ese momento en su etapa de obispo emérito se ve en Segovia tiene planes futuros no he pensado volver a Madrid primero porque nunca a mi no me ha parecido es un criterio personal pero que comparto con muchos obispos a mi no me ha parecido ah si esto no es mío comparto yo creo que el obispo no debe quedarse en la tierra a no ser vamos a ver hay excepciones si yo estuviera enfermo pues luego sería que me quedara aquí estuviera atendido en algún sitio etc pero normalmente cuando nos educaban para ser curas a nosotros por lo menos nos decían miren ustedes no vuelvan a los sitios donde han estado porque si lo han hecho bien pues bien han quedado como que buen cura pero si lo han hecho mal no lo van a recibir y además va a suponer va a suponer siempre como para el siguiente como una especie de sospecha que estará urdiendo por ahí detrás este que estará diciendo con quien entonces lo mejor es desaparecer en el sentido evidente yo no desaparezo pero y luego pues las pocas familias que tengo porque yo no tengo el único hermano que tenía murió muy joven padres no tengo tengo primos pues viviendo en Madrid en Madrid es donde yo tengo también mi círculo pues de amigos más directos más están los médicos que me han tratado pues alguna vez necesito pues alguna cosa ¿no? entonces yo he pensado desde el principio volver a volver a Madrid y aunque aquí desde luego han sido los vicarios muy amables y me han dicho que si quiero quedarme me puedo quedar o sea que no hay problema en esto de cara un poco a su actividad a partir de ahora va a reducir el número de celebraciones de actos en los que aparece de actos también sociales de la propia ciudad o incluso en el número de eucaristías que celebra cada fin de semana No, la agenda está abierta a todas las a todas las de hecho pues no he quitado nada especial este año no he hecho visita pastoral pero fuera de eso estoy yendo a todos los sitios donde me piden que esté eucaristías celebraciones encuentros retiros si me piden algún retiro o visita las casas religiosas monasterios ¿no? he visitado ahora últimamente algún monasterio y no, la agenda está abierta como si bueno la vida sigue normal ¿no? una cosa es que yo haya presentado esa carta de dimisión pero estoy a disposición de lo que la diócesis necesite Hay un aspecto del 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 año que nos tendréis que hablaros un poco más sobre que es el tema de la incorporación de la diócesis al sistema de transparencia el compliance el compliance saber un poco que que supone para la diócesis de seguridad incorporarse este sistema y bueno y saber un poco cómo se va a gestionar bien esto es una esto el compliance es un sistema de de vigilancia para que en el caso de que hubiera problemas de delitos penales o etcétera pues primero se prevengan se prevengan situaciones donde pueda haber algún delito y que no sea el obispo ni los colaboradores suyos directos los que tengan que asumir esa tarea sino que haya una vigilancia y por eso se le llama aunque la palabra compliance se ha impuesto pero es un sistema de regulación normativa de la vida de la diócesis de manera que la diócesis esté como vamos a expresarnos así como con un paraguas de protección para evitar todo aquello que pueda a los que trabajamos en la diócesis a los que colaboran en la diócesis pues que puedan sufrir después consecuencias graves de delito penal entonces esto se propuso en la conferencia episcopal la conferencia episcopal en la última asamblea ya ha aprobado su propio lo ha aceptado también para sí misma y a las diócesis se nos pidió que nosotros lo estudiáramos y si lo veíamos necesario que lo estableciéramos y nosotros lo hemos hecho aquí se nos ha ofrecido una empresa desde la conferencia episcopal esa empresa ha estado viniendo y hablando con todos los responsables de las áreas más importantes de la diócesis los vicarios los delegados episcopales etc ha hecho su investigación y después nos ha dicho primero dos cosas una que está suficientemente la diócesis que está bien vigilada porque esto no aunque se llame ahora sí compliance es un sistema nuevo pero nosotros aquí naturalmente teníamos nuestros controles para saber si estamos funcionando bien si estamos funcionando regular o mal entonces hemos visto que lo tendríamos que hacer y yo he hecho el decreto y se ha comunicado creo que se comunicó ya a la sociedad a la iglesia que funcionaba hay una comisión que es la que lo va poniendo en práctica y en esa comisión pues hay tres personas una por parte de la de esta empresa que está ahora viniendo para ayudar a hacer estos servicios y a que sepan cómo se hace este tipo de vigilancia donde pueden estar los puntos flacos que tenemos que cuidar cuidado que aquí tenemos una brecha que por aquí podemos tener un problema del que sea y luego hay dos personas de la diócesis una es un judista y otra persona es un experto en derecho pero que no puede ser el vicario judicial y el vicario judicial como es parte de la diócesis no puede ser tiene que ser otra persona que sea experta en el derecho y esto es lo que no sé si ya hemos tenido la primera reunión de ese grupo no lo sé porque yo no estoy en esto y pero pronto habrá una una primera reunión para ir poniéndolo en marcha quería pedir un comentario también a raíz del premio literario que recibís bueno pues nada a mí me ha gustado siempre mucho la poesía desde pequeño porque mi madre en la escuela nos nos hacía aprender bueno vosotros supongo que también nos aprendisteis el de con 10 cañones por banda y otro luego en el seminario también se cultivaba mucho en el seminario que cuando se piensa en los seminarios entonces no se tiene ni idea de la vida que tenía al dentro pues había también concursos poéticos literarios de pintura había de todo y bueno pues yo tenía esa ficción en tiempos libres sobre todo cuando iba a Jerusalén a estudiar pues echaba una composición poética y tal entonces un amigo mío que es poeta me dijo bueno ¿por qué no te presentas al premio este? y yo bueno pues me presenté me animé presenté 62 poemas el poemario se llama Visiones porque hay un lema que pongo en el principio que pone el libro del apocalipsis aquellos que veas que veas escríbelo en un libro y pues lo que es la ansión no son visiones de esta sobre natural no es que yo tenga esta si se haya subido ahí al séptimo cielo sino que es ver la realidad pero verla desde una perspectiva que no es solo inmanente sino trascendente y entonces me fijo en cosas que en el Evangelio Jesús ha visto y ha comentado hay un libro muy bonito sobre Jesús de un anglosajón que se llama La poesía de Jesús porque Jesús era un poeta extraordinario y se ve en sus parábolas y entonces siguiendo ese método de ver más allá de lo que perciben tus ojos es curioso que en el griego ya que me has preguntado perdona que haga esta pequeña incisión en el griego hay tres verbos para hablar de ver ver las cosas es un verbo que es blepo veo este libro pero si veo que este libro tiene un misterio utilizaría otro verbo que es feoreo porque entonces no veo sino que contemplo y el último verbo para ver es orao que significa ver ya con fe por ejemplo la Magdalena es muy bonito que tiene un poema dedicado a la Magdalena en la que ella la primera vez que ve el sepulcro dice vio el sepulcro y en los lienzos en el suelo el verbo que utiliza es el simple verbo pero cuando se da cuenta que haya pasado algo se vuelve y que hace pues observa con más detenimiento y por último cuando ya ve a Jesús va corriendo a los apóstoles y les dice he visto pero ese ver ya es el ver de la fe porque si no diría yo le he dicho he visto a Jesús pero dice he visto al Señor le da un título ya de gloria bueno entonces de ese esquema me he servido yo pues para hacer ese poemario de visiones donde hay un apartado para el hombre otro apartado para las cosas de la vida ordinaria de Jesús otro apartado que está dedicado a un título que se le da a Dios que Dios es celoso tiene celos del hombre otro dedicado a la Virgen otro dedicado a los apóstoles y luego al final hay una especie de plegarias y eso ha sido lo que lo que he hecho tiempos libres y un poco en clave nacional ahora con el nuevo gobierno ¿cuál es su visión del momento que está atravesando España? bueno nosotros hemos hecho una nota de la última conferencia episcopal donde decíamos que nuestra preocupación por la situación en la que se vive actualmente de gran crispación nos preocupa como dijimos que aspectos fundamentales de la convivencia social puedan ponerse en peligro ¿por qué? pues porque si no hay separación de poderes o si se amenaza la separación de poderes no queremos decir que no la haya sino si hay amenaza de la separación de poderes si se ponen entre dicho el Estado de Derecho si se ponen entre dicho que hay una ley constitucional que nos vincula porque el pueblo nos la hemos dado etcétera pues no cabe duda que esto hace hace peligrar la sociedad ¿no? hace peligrar la paz ciudadana y luego hay otros aspectos de ética política que también y de moral política pues que también nos preocupan porque ya dijimos en su momento en su momento cuando se habló del problema vasco la iglesia perdón la competencia de Episcopal tenía un magisterio de moral social y política bastante abundante y entonces dijimos que varios principios que nos parecían fundamentales que en estas cuestiones la unilateralidad no es moral aquí lo que es de todos hay que discutirlo entre todos eso es un principio de moral y de justicia distributiva evidente ¿no? como la secesión de una parte de un territorio que pues forma una unidad pues también consideramos que no es moral sino está verdaderamente consensuada por todo el pueblo por todo un pueblo porque es que hay una danción puede haber diversos pueblos diversos pueblos o sea hay diversas culturas diversas lenguas como pasa pero este tema ya lo tratamos con el problema del país vasco y entonces naturalmente todo esto cuando luego se junta y cuando luego empieza a haber ya entre la gente pues divisiones conflictos y se crispa el ambiente si se pone en peligro la paz social los obispos tenemos obligación moral moral no es meternos en política de partidos no tenemos obligación moral de decir qué principios fundamentales de derecho natural y de derecho internacional hay que respetar como están hablando muchas otras instituciones o sea que no hablamos en plan de decir pues lo decía el otro día el presidente de la congencia episcopal nosotros no vamos a ir en contra de ningún gobierno legítimamente establecido pero tenemos la obligación moral de advertir los problemas que se puedan que se puedan dar y luego hay situaciones que son verdaderamente lamentables cuando en un parlamento no se guardan las formas no se guarda la educación el parlamento tiene que ser un lugar donde la democracia sea limpia clara y por tanto es el lugar donde tienen que estar los temas tratados pues precisamente por aquellas fuerzas que representan al pueblo pero que tienen que sentirse naturalmente llamadas a un a un respeto y eso pues yo creo que nos preocupa como preocupa muchos ciudadanos porque después de lo que ha costado el vivir en democracia y el vivir bien viene en el sentido siempre ha habido tensiones pero el vivir así pues que se ponga en peligro una situación de este tipo de paz de convivencia social creemos que es grave un deseo para el nuevo año pues mira este que acabo de decir que seamos capaces de vivir en vamos un deseo a nivel humano al nivel más cercano decir bueno que podamos vivir en paz que nos queramos unos con otros que no levantemos muros ni fronteras pero por Dios cuando cayó el muro de Berlín decíamos que bien que bien y luego se levanta el muro en Palestina en Israel se levantan otros muros y vuelven otra vez los enfrentamientos y dices esto es algo a mi ayer me sorprendió porque viendo el telediario a unos chicos del instituto les preguntaron les pusieron lo del atentado de carrera orgánico y entonces preguntaron a los chicos ¿sabéis que es esto? nadie sabía digo pero que historia es esto nadie y cuando fue una cosa tan tremenda ver volar el coche pues no sé ¿lo habéis visto alguna vez? decía el profesor no no sabes lo que es esto no bien ¿qué quiero decir? que ha costado tanto hacer la democracia establecer la democracia ¿no? que cuando ves que se ponen en peligro pues los fundamentos de la misma por el respeto de unos a otros por la educación que no es solamente formal sino aceptar al otro con sus ideas ¿no? cuando ves que la justicia puede estar amenazada cuando el pueblo empieza a perder confianza en quienes les gobiernan porque a veces al pueblo parece que le toman por ignorante como si el pueblo no supiera entonces cuando estas cosas van fallando se crea un clima poco respirable entonces a mí me gustaría desde este punto punto de vista humano me gustaría pues que este año muchas de estas tensiones se superen y se superen con equidad con justicia y con el cumplimiento de la ley porque a todas nos obliga la ley y luego claro soy obispo soy cristiano y yo lo que me gustaría mucho es que Cristo fuera conocido mejor porque también con Cristo pasa que a veces le preguntas a la gente ¿ustedes saben quién es Jesucristo? y te dicen algo si algo si dicen porque eso suena más ¿no? pero dices que poco conocimiento de Cristo que poco conocimiento de lo que es la iglesia católica las iglesias cristianas etc pues si Cristo ha venido al mundo para vivir con nosotros para acompañarnos y le conocemos poco nos privamos de un consuelo y de una amistad que es infalible y definitiva ¿no? porque además nos libra de la muerte que entonces mi deseo es esto que vivamos los que somos cristianos con un testimonio muy claro de la vida cristiana y que sepamos llevar a los demás nuestra fe no imponiendo ¿no? sino diciendo pues esta es la riqueza que hemos recibido ¿no? Y un mensaje una felicitación para los egobianos de cara a estas fiestas bueno pues decir lo que dijo el ángel a los pastores os ha nacido un salvador os ha nacido un reventor ¿no? que cuando miremos al niño de Belén podamos decir este este niño es el Dios eterno que ha amado tanto al hombre que nos ha puesto en nuestras manos y es que es algo que te desborda cuando crees de verdad y dices pero como es posible que Dios esté entre pañales ¿no? entonces mi mensaje a los egobianos es que vivan estos días haciendo de su casa un Belén y que Cristo pueda sentirse a gusto en la casa de cada segobiano y segobiana pues ya está pues muy bien pues muy feliz navidad por vuestra antes de tomar el café por vuestra